El grupo de Jesús toca su puerta hoy, que serán transmitidos todos los lunes de 7.15 a 8 de la noche y estamos gozosos de contar las maravillas de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros y ha hecho para nosotros y seguirá siendo para nosotros. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno, Él es grande y su misericordia es para siempre. Así que, entonces ya tenga la lectura bíblica, vamos a leer los pequeños versículos de la Palabra del Señor allá en el Salmo 32 y la Palabra del Señor dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cae se envejecieron mis huesos, en mi vivir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi perdón en sequedad de verano. Mi pecado te declararé y no incurrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué bienaventurados somos porque sabemos que podemos llegar delante del Señor y podemos pedirle perdón por aquello que de una u otra manera le fallamos porque realmente no somos perfectos. Pero vamos al camino de la perfección y le pedimos diariamente que el Señor nos ayude a pelear la buena batalla y a cargar nuestra cruz para poder seguir adelante. Así que con esto queremos orar para poder iniciar este programa maravilloso y tenemos a dos hermanas que van a estar dirigiendo este programa más adelante. Ahora le pido que oremos para que este programa sea de bendición para su vida como es para la nuestra. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, le damos la gloria y la honra Señor porque solo tú eres bueno. Tú eres el Dios grande y poderoso, el que ha hecho maravillas y milagros, el que permite que este día exista y que nosotros estemos respirando por tu mano de misericordia. Señor, sabemos que solo tú estás en control y que cada día, Señor, tú eres el único que nos bendice, que nos permite, Señor, ver el nuevo día, respirar, estar sano, ir a trabajar, ver a nuestra familia, comer, caminar. Y ver tan las cosas, Señor, que alrededor de los cielos, que todo lo que existe, Señor, fue hecho para ti y por ti. Sin embargo, Señor, muchos de nosotros no hemos administrado lo que tú nos has dado, pero en este momento queremos dedicar tu tiempo para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para decirte lo mucho y lo grande que tú eres, Señor. Señor, porque sabemos, Señor, que somos, que eres el único que tiene el control de la galaxia, del sistema solar, de todo lo que se mueve, Señor, que somos nosotros, solamente somos un espíritu que le da todo ello, pero de nosotros te importaste sin la bienvenida, que tuviste que ser la bienvenida de nosotros, que nos apartaste de ser todos sagrados, y nos enseñaste una nueva vida segura. Hoy, Señor, ponemos en los manos este programa, y que a mis hermanos, Señor, nos bendigas de gran manera para transmitir ese mensaje poderoso que nos está haciendo después de nuestro corazón. Y a Dios, Señor, que estén atentos allá a escuchar esta historia, que tú nos bendigas, que tú grande amor y tu misericordia, que yo te bendiga también, Señor, que tenemos el deseo de hacer las cosas bien, bien para ti, Señor. Señor, que solo te mereces toda gloria y toda honra, para que todo lo que tú has hecho por nosotros no podemos, pero sí podemos saldar de lo grande y poderoso que tú eres. Así mismo ponemos todos tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Así mismo, sin más preámbulos, queremos pasar a nuestras hermanas que en esta hora van a ser quienes van a dirigir este hermoso programa, y las dejamos asesor a ellos. Que el Señor les bendiga, y el tiempo es para nuestras hermanas Maribel Osorio y nuestra hermana Inés Pérez. El tiempo es como ustedes. Yo les bendiga, mis hermanos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias a ellos. El Señor lo continúa diciendo rígido y poderosamente. Es un privilegio de parte del Señor estar aquí una vez más, para alabarle, para glorificarle, para bendecir su santo y bendito nombre. Mi hermana Maribel Osorio, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias al Señor. Bendecida. En este programa, como dijo nuestro hermano Simón, Jesús tola tu puerta hoy. Es un programa muy interesante, muy bonito, porque estamos predicando la palabra del Señor. Cómo el Señor quiere penetrar en la vida de cada uno de nosotros, especialmente de aquellas personas que no le conocen, que estén pendientes a la palabra del Señor. Que presten atención, que pongan oídos, que puedan entender y sus ojos espirituales puedan ser abiertos y puedan hacer un voto con el Señor. Invitarle a que entre a sus corazones y a su hogar, para que Él sea el dueño de su vida. Y verá el cambio. En Apocalipsis 3.20 dice, aquí yo estoy a la puerta. Te llamo, si alguno abre la puerta, yo entraré, cerraré con Él y Él conmigo. ¿Qué decir? La puerta del corazón. Y ahora, nuestra hermana Maribel. Buenas noches, hermanos. Estoy contenta y agradecida con el Señor, porque Él ha sido bueno, maravilloso. Se ha bendecido en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Yo estoy muy feliz, porque estamos otro día más para llevar palabra a su vida. Esta es su hermana Maribel Osorio, y aquí estoy para hacer lo que Dios me ha enviado a hacer. Que ella va a hablar de la palabra del Señor. Bueno, hermanos, aquí el tiempo se va rapidito como agua, pero vamos a hablar un poquito de... Busquemos ahí en Romanos 6.23. Quiero saludar a cada uno de los que nos están viendo en esta noche. Espero que el Señor le hable en esta noche a su vida. Y si usted tiene una necesidad, llámenos cuando terminemos el mensaje. Llámenos a 609-393-5580. Y aquí estaremos para tener su llamada. Si necesita para una... Si está enfermo y necesita que oremos, nos llama y nosotros vamos a orar por usted. Y el que va a hacer el milagro es el Señor. Porque nosotros nada más somos unos vasos que Dios ha escogido para que oremos por cada persona. Pero el que va a ser el milagro es el Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer en Romanos 6.23 donde dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo estaba pensando una noche en esta palabra y el Señor me daba muchas palabras en mi mente. Y yo le quiero decir a mi amigo y a mi hermano que me está escuchando en esta noche, que el Señor está cansado ya de ver tanto pecado. Ahora, hoy en día, el pecado se ha multiplicado en todo el mundo. Si podemos ver en la televisión, usted en la televisión no va a encontrar nada que edifique, nada, por lo menos un mensaje. O alguien que diga que Pulano hizo un milagro. O alguien que diga que se pasen las noticias que un hermano se murió y que resucitó. O alguien que diga que un hermano estaba enfermo y que Dios lo sanó. En la televisión y en el mundo entero casi no se escucha esas noticias. Usted puede ver las noticias y puede ver que solo se habla del pecado. Solo se habla de que Pulano mató a Pulano, que el papá mató a su hijo, que una hermana se está divorciando. Que en el hogar, un hermano, un esposo le pegó a la esposa. Siempre usted va a encontrar malas noticias. Siempre usted va a ver pecados, pecados, pecados. Pero si usted se pone a pensar de que estas personas nunca sacan nada que edifique a las demás personas, nada más es pecado. Y el pecado está multiplicándose. Ya ahora la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. ¿Por qué? Porque el enemigo ahorita está destruyendo las vidas. Porque a él le conviene que las personas pequen y pequen y pequen. Y hasta los hijos de Dios, hasta los que están en la iglesia, el enemigo les pone pensamientos en la mente para que nosotros pequemos y nos salgamos de la voluntad de Dios. Porque él se alegra cuando nosotros cometemos pecados. ¿Por qué? Porque él nos quiere tener así, ciegos, nos quiere tener con la mente así para que nosotros no estemos bien delante de Dios. Porque eso es lo que ha venido el enemigo a hacer, a matar, a robar y a destruir. El enemigo solamente ha venido a destruir los hogares, a destruir los hijos, a destruir todo lo que se le pone enfrente porque eso es lo que él quiere hacer. Y ha venido a poner como unos tapones en la mente de las personas, en los oídos, para que las personas no oigan ni escuchen el llamado del Señor. Yo estaba el sábado evangelizando en un parque y yo lloraba, yo lloraba, lloraba porque hay tanta gente que necesita del Señor. Hay tanta gente que está en el mundo perdido, pecando, sin esperanza, sin consuelo, sin salvación. Hay tanta gente que está en el mundo, allí en ese parquecito de los chorros, que allí de la Clinton, que están allí perdidos, que ellos piensan que ya no se pueden levantar, que ya no se van a levantar. ¿Por qué? Porque el pecado los tiene agobiados, los tiene destruidos, los tiene así tristes, porque eso es lo que ha venido el enemigo a hacer en la vida de la persona. Y yo me le acercaba ese día a un hermano y el Señor me hizo sentir que le dijera que Cristo lo amaba. Y yo me le acerqué a él y ese hombre, cuando yo le dije que Cristo le ama, y yo le dije que el enemigo lo quería ver así destruido, que lo quería ver derrotado, que lo quería ver separado de su familia. Y yo no sabía que él eso estaba pasando. Y él se puso a llorar y me dijo, yo tengo cinco semanas de estar tomando, yo no he tomado, me dice, pero tengo cinco semanas y yo no sé cómo salir de esta situación. Y estoy separado de mi familia, me dijo, mi familia no me quiere porque yo estoy tomando, yo estoy en el pecado. Le dije, sí, le dije yo, pero el Señor te ama y él quiere que tú salgas de esa situación que tú estás viviendo, porque el enemigo lo que te quiere ver destruido. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con esas vidas, por eso ellos no se pueden levantar, porque ellos hacen el intento de querer levantarse, pero el enemigo viene y lo vuelve a atajar otra vez, y vuelven a caer y vuelven a caer, ¿por qué? Porque ellos no tienen voluntad, pero nosotros estamos aquí para ayudarlos, para levantarlos y decirles que hay una solución. Yo le decía a ese señor, yo creo que él había sido cristiano, le decía, Cristo te ama y tú ganas mucho para el Señor. Y él lloraba, tú vales mucho para el Señor, el enemigo es que te apuesto que tú no vales nada, pero tú vales mucho. Dios te compró con su sangre preciosa, levántate. Porque eso es lo que hizo el Señor, cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros estábamos en pecado, estábamos muertos, y usted me dirá, muerto, pero si yo caminaba. Caminaban, sí, usted caminaba, pero estábamos muertos espiritualmente, porque el pecado lo que hace que uno esté muerto. ¿Verdad? Estábamos muertos nuestros delitos y pecados. Dice en Colosenses, en Colosenses, en Colosenses, dice, capítulo 2, versículo 13, dice, Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la impusición de vuestras carnes, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta del decreto que había contra nosotros. Ese texto me encanta mucho, porque cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros teníamos, dice la Biblia, que había una acta. Yo me imagino que Dios tenía un papel así grande, donde decía que yo hice esto, que yo robé, que yo maté, que yo desobedecí, que yo hice esto, que había todos los pecados que yo había cometido. Había una acta ahí que Dios tenía escrito, ¿verdad? De todos los pecados que nosotros habíamos hecho. Porque a Dios no se le escapa nada, Él se acuerda de todo lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Me imagino que Dios tenía todo eso, y dijo, no, pues Maribel, está que ya ni se oye poner los pecados que ella tiene. Me imagino yo, ¿verdad? Pero que Dios, cuando yo llegué a los caminos del Señor, y Él me llamó, ¿verdad? Y me compró con su sangre preciosa. Él vio algo grande en mí, y agarró, me imagino, esa acta que había, de todos mis pecados que había ahí escrito, y dijo, como ya Maribel, ya es una nueva criatura, yo voy a coger esa acta y la voy a hacer pedazos, dijo Dios. Y le agarró esa acta, y la hizo pedazos, y pedazos, y pedazos, y pedazos, y pedazos, y pedazos. La cogió el Señor, y la hizo pedazos, y la tiró a lo profundo de la mar, aleluya. Eso hizo Dios conmigo, y con todos los que estamos aquí, comprados con esa sangre preciosa. Y la cogió, y la cogió, y la tiró a lo profundo de la mar, y dice, en su palabra, que Él ya no se acuerda de lo que nosotros hicimos, de los pecados que nosotros hicimos. Que Él ya no se acuerda, ya, porque eso ya pasó. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted, que me está escuchando ahí también, que tal vez usted dirá, pero si yo he pecado tanto, yo creo que ya no tengo ni perdón de Dios. Porque hay gente que dicen así, porque han hecho tantas cosas, ¿verdad? Pues yo le doy gracias al Señor que yo nací en un hogar cristiano, pero sí pecaba, porque todos pecamos, ¿verdad? Pero las personas que no han nacido en hogares cristianos, pues sí, necesitan más, este, más, este, como llegar al camino del Señor más, porque andan haciendo cosas que a Dios no les agradan. Y eso es lo que Dios hizo con cada uno de nosotros, y por eso es que Dios, nosotros estamos aquí en esta noche. Entonces, yo les quiero decir que el pecado trae consecuencias, porque podemos encontrar la primera consecuencia en Génesis 6, 7. En Génesis 6, 7, está la primera consecuencia que trae el pecado. Y aquí lo vamos a leer. Dice que, en Génesis 6, 7, dice que, Y dijo Jehová, reherede sobre la falda de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, Pues no, me arrepiento de haber hecho, de haberlo hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, de que aquí Dios le dolió en su corazón, porque esta generación estaba en pecado, estaba perdida, haciendo tantas maldades, tanto pecado, y a Dios le dolió en su corazón eso. Entonces, Él dice en su palabra, que halló gracia en Noé. Entonces, Él le dijo a Noé que tenía que ser el arca, porque Él quería destruir la tierra, porque estaba cansado de que estaban haciendo tantas cosas que a Él no le agradaban, como hoy en día, el Señor también está cansado con nosotros, que estamos así, con tanta gente que está haciendo pecado, que no, que ya no tienen temor de Dios, que ya, que ya, este, todos lo han perdido, el temor en Dios. Entonces, aquí vemos que Dios le dice a Él que haga el arca, y que Él le dice que, que, que la haga, y vemos que la gente se burlaba de Él, porque no le creía que Él predicaba, y decía que iba a haber un diluvio, y que Dios iba a destruir la tierra, y que ellos se arrepintieran, y ellos no, 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 no quisieron obedecer el llamado que Noé les estaba haciendo. Y, este, se burlaban de Él, como hoy en día, hay gente que se burla de nosotros también, cuando le hablamos del Señor, que le decimos que salga del pecado, que salga de esa vida, que está viviendo, que esa vida no la va a llevar a un lugar, a un lugar bueno, sino que la va a llevar a un lugar, donde es un lugar de tormento. Y, 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 y Noé predicaba la palabra, les decía que se arrepintieron, porque iba a venir un diluvio sobre la tierra, y, y, y ellos no quisieron obedecer, y, y se burlaban de Él, y ya cuando llegó el tiempo que Noé había terminado el arca, este, empezaron a caer la, la, la lluviecita, y allí fue donde la gente creyó, porque en ese tiempo no, no llovía ni nada. Ahí ellos creyeron, pero ya era demasiado tarde, porque, este, este, ya Dios, ya se había cumplido el tiempo, y, y entonces, Dios le dijo a Noé que entrara con su familia, porque, porque Él ama, ama a la familia y tiene misericordia de nosotros y de nuestra familia, y Él le dijo que entrara, y empezó a llover, y el diluvio empezó a subirse el agua, y la gente lloraba allí, lloraba, y, 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 y quizás, y se arrepentían por no haber obedecido a, 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 al, a la palabra que, que Dios le había dicho a Noé, pero, pero ya era demasiado tarde, ya las puertas se habían cerrado, ya no había esperanza para ellos, y, y yo le digo a esta noche que usted no espere, que las puertas se cierren, porque todavía hay esperanza, todavía se está predicando la palabra del Señor, todavía hay gente que está predicando de la palabra, porque va a llegar un momento, donde ya no va, no, no se va a predicar la palabra de Dios, y ya va a ser demasiado tarde para usted, y, y dice, que el pecado también trae culpabilidad, la hermana Inés puede leer Salmo 51 y 3. nombre del Padre de Dios y del Espíritu Santo, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí está David, cuando Dios tuvo que mandar el profeta Natán, para que se arrepentiera, porque Dios quería perdonarlo, porque él había pecado, él había cometido adulterio, él cogió una mujer de judías, Eteo, y ella había quedado embarazada, y entonces Natán tuvo que amonestarlo, y también lo podemos ver en 2 Samuel 12, de 1 al 15, y allí David pudo reconocer que él había adulterado, y había cometido pecado contra Dios, que le había dado la espalda a Dios, pero el pecado está en consecuencia, como decía mi hermana, la mujer de judías, había quedado embarazada, y Dios le dijo a David, por medio de Natán, que el bebé iba a morir, y que tampoco la espada, y que también le dijo, que la espada no se iba a apartar de su casa, y pudimos ver como sus hijos fueron muriendo, ¿verdad?, a través de la espada, como el propio hijo, a Salón mató a sus otros hermanos, porque había abusado de su hermano, y así es Dios con nosotros, que nos amonesta, porque lo que quiere es que nos arrepintamos, él quiere que todos procedamos de arrepentimiento, porque él no quiere que ninguno perece, él quiere que todos seamos salvos, pero el pecado trae consecuencias, mucha gente va a tener presa, por matar, por robar, y por otras cosas más, ¿verdad?, cuando un hombre se emborracha, y tiene un accidente, mata a otras personas, o quedan agolpeadas, y aunque no queden agolpeadas, o mueran, pero trae su consecuencia, el hombre que tuvo el accidente, tiene que pagar multas, más tiene que pagar cáncer, y esto es lo que Dios nos quiere liberar, de la esclavitud del pecado, porque Satanás es que esclaviza a las personas, para que estén en adulterio, en fornicación, en lascivia, y en otras tantas pecados que hay, ¿verdad?, y nuestro hermano Maribel, Amén, Gloria a Dios, dice que también el pecado lo escraviza, lo hace esclavo a la persona, ¿por qué?, porque dice en Romanos 6, 17, dice, dice, pero, gracias a Dios, que aunque, aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón, aquella, aquella forma de doctrina, a la cual fuiste entregados, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, ahora somos siervos de la justicia, antes eran los esclavos, estábamos esclavizados en el pecado, pero ahora dice que ya somos siervos de Dios, somos sus hijos, y entonces Dios quiere, quiere que, que usted tenga vida en Él, ¿por qué?, porque Él es la vida, Él es el que le da la vida, podemos leer Efesios 2, 1, en Efesios 2, 1, dice que, Él nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida, como yo le dije anterior, que nosotros estábamos muertos, pero que Él, cuando nosotros llegamos a Él, tuvimos la vida que Él nos da, porque Él es nuestra vida, y Él quiere que usted también tenga vida, vida eterna, Él quiere que usted vaya también a ese lugar, que nosotros vamos a ir, a ese lugar de, que es por una eternidad, un lugar que no es de tormento, que es un lugar donde hay gozo, paz, alegría, donde hay felicidad, donde usted ya no va a estar llorando, como hoy llora, tal vez, porque a veces se siente solo, se siente que nadie lo quiere, que, que este, ya nadie pone la, ha puesto la mirada en usted, que ya lo ve, como que usted ya no existe, pero si hay un Dios que, que si, está con la mirada puesta en usted, y que le ama mucho, y que dice la palabra de Él, que Él dio su vida por amor a usted, para que usted no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que usted no se pierda en ese pecado que está, porque el pecado no le va a traer nada bueno, sino que solo le va a traer tristeza, y le va a traer este, le va a traer nada de esperanza, pero el Señor está aquí, porque Él quiere que usted sea bendecido, y quiere que usted tenga esa vida que Él, que Él ofrece a sus hijos, porque Él le ofrece una vida para siempre, y Dios quiere que usted tome la decisión, que usted tome la decisión de hacer un compromiso con Dios, porque Él lo está esperando con los brazos abiertos, y cuál es la decisión que usted tiene que tomar, es arrepentirse de sus pecados, y usted me dirá, ¿qué es arrepentirme de mis pecados? Dice que arrepentirse de sus pecados es sentir dolor o pesar de haber hecho algo malo, eso es, cuando usted se arrepiente de corazón a Dios, usted siente ese dolor en su corazón, y usted quiere dejar de hacer las cosas malas y hacerlo bueno, eso es arrepentirse, y entonces, para que Dios perdone nuestros pecados, para que Dios perdone sus pecados, dice en Isaías 55, 7, deje el impío su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar sus pecados, qué lindo, deje el impío su camino, deje ese camino que usted también quiere, ese camino a donde usted va, no le conviene, ese camino es un camino de espinas, un camino de muerte, un camino que solo lo va a llevar a la muerte, déjelo, haga una decisión por el Señor, Dios está aquí, Dios lo quiere bendecir en esta noche, y por eso es que estamos aquí nosotros, dice su palabra en 1 Juan 1, 9, 10, si confesar es nuestro pecado, él es bien y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros, mire que hermosa palabra, si confesamos nuestro pecado, él es fiel y justo para perdonar, como te dije, como le dije, confiéselo ante Dios sus pecados, y él está aquí para perdonarle, bueno, aquí el tiempo se va rápido, pero yo espero que esta pequeña reflexión, haya sido de bendición para su vida, y que Dios le haya hablado en esta noche a su vida, y llámenos si usted quiere reconciliarse con el Señor, si esta palabra ha llegado a su corazón, llámenos al 6, 109, 393, 5580, y aquí estaremos para orar por usted, amigo y hermano, si usted se ha salido de las cosas del Señor, aquí estamos, aquí le vamos a orar por usted, yo quiero hacer una oración, por cada uno de ustedes en esta noche, si usted está enfermo, ponga su mano allí en su computadora, y crea en el Señor que Dios va a hacer un milagro en esta noche, si usted necesita reconciliarse, también ponga la mano allí, y dígale al Señor, yo sé que he pecado contra ti, yo quiero arrepentirme, yo quiero que tú me escribas en el nombre del libro de la vida, y quiero servirte, y quiero ser tu hijo, y quiero hacer lo mejor para ti Señor, esas son las palabras que usted le puede decir al Señor, porque Él está ahí para escucharlo, y quiero que hagamos una oración, pues vamos a orar por el hermano Labro Candelario, que está en el hospital, que me dijo que oraran por él, y vamos a orar por la mamá de mi cuñado, que le dio un ataque al corazón, me pidieron que oremos por favor, por ello dice usted, necesita también orar, por la hermana Lorena, también que está en el hospital, vamos a orar, nos vamos a poner todos en oración hermano, porque yo sé que Dios está aquí, y que para Él no hay nada imposible, y que Dios puede llegar aquí, en el nombre de Jesús, Señor venimos delante de tu presencia, y esta hermosa y bella noche Señor, yo te doy gracias porque tú has hablado a mi vida Señor, yo te doy gracias por cada uno de los hermanos que nos está escuchando Padre Santo, yo envío tu palabra, y Él está de mano Labro Señor, que tú los sanes, que tú mides en esos riñones Señor, y que tú pongas riñones, y que tú pongas riñones, y que tú pongas en su padre, yo envío tu palabra sobre la mamá de Adán Señor, yo declaro sana a ella Señor, y que tú te le rebeles Señor, cancelo toda enfermedad en el nombre de Jesús, te lanzaré Padre, por el poder de tu palabra Señor, hermana Lorena Señor, Señor enviamos tu palabra ahí en ese hospital, Padre que tú la sanes, con tu palabra Señor, en el nombre de Jesús, y no hay nada imposible para ti Señor, yo declaro sanidad para ella Señor, por el poder de tu palabra Señor, los unidos Señor, sobre cada uno de los hermanos, que están aquí escuchándonos, que necesitan un milagro Señor, que tú los sanes Señor, ahora en el nombre de Jesús, de Nazaret, y por cada uno de esas personas, que aún no te han conocido, que los traigas a su camino Señor, y con un milagro Señor, que los mire con un milagro Señor, y con un milagro Señor, Padre amado, sana a nuestra obra, rompe toda cadena de pecado Señor, porque el pecado se ha multiplicado Señor, pero tú estás aquí Señor, tú estás Señor aquí, Padre, Espíritu Santo, toma las mentes Señor, toma las mentes que están cegadas Señor, por el pecado, oh Señor en el nombre de Jesús, atamos para ti Señor, por el poder de tu palabra Señor, gracias Padre, te alabamos Señor, gracias gloria a Dios, que lindo es Señor, bueno mis hermanos este ha sido su ha sido muy hermoso estar en esta noche aquí bueno, le voy a hacer al ni siquiera hablarán el Señor lo que estoy diciendo, dame más, este es su programa de manantial en Cristo, estamos publicados en el 65 de la North Clinton Avenue, Trenton, New Jersey nuestros teléfonos son 609-393-5580 609-393-5520 si alguno le ha tocado esta palabra y quiere llamarnos, aquí estamos para hablar con usted déle su vida a Cristo Cristo es vida el vino a romper toda trampa del enemigo porque con el poder del Espíritu Santo se rompen los chudos de Satanás pero usted tiene que arrepentirse de su maldad y de sus pecados usted tiene que llegar ante el trono de la gracia de Dios pidiéndole perdón por su pecado humildemente con un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia porque Él ama al pecador pero adorrece el pecado este es su programa Jesús toca a su puerta hoy nuestro próximo lunes pues Señor con usted bendiciendo en la hora de paso nuestra hermana Reina Ochoa amén muchas gracias hermanos a Dios el privilegio que nos da de estar cada lunes en el aire para poder llevar el mensaje de la palabra y este es su programa Jesús toca a su puerta hoy todos los días lunes de 7 y cuarto a 8 de la noche en punto y les invitamos que sigan sintonizando Radio Manantial en Cristo recordando que también a continuación vendrá el programa Sendas de Vida y no se pierda sintonizarnos y si tiene alguna duda alguna petición si desea que se desarrolle algún tema llámenos estamos aquí en los teléfonos 609 393 5580 o ahí 609 393 5520 que Dios les bendiga que Dios les guarde y síganse gozando con la sintonía de Radio Manantial en Cristo ahora los vamos a dejar con una melodía para que usted disfrute de las palabras del Señor en acusa con esp пожimm闹 exactamente todo sobre vio y conmam